Caracol Televisión dijo que desaprobación del presidente Petro llegó al 59,4% cuando en noviembre estaba en 43%. De ahí se pegó la senadora María Fernanda Cabal para criticar a Petro, pues dijo lo que comienza mal termina mal. Citando una publicación de ValorAnalytic quien titula se desplomó la aprobación del presidente Petro, cayó más de 16 puntos. Esto según la encuesta INVAMER, Colombia opina número 14 de mayo de 2023, una encuesta encomendada y financiada por Caracol Noticias, Blue Radio y El Espectador, en la que se realizaron 1.200 encuestas en 57 municipios. La primera pregunta es si usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia. Única pregunta a la cual Blue Radio y Caracol le dedicaron 22 minutos de análisis en su transmisión, pues según INVAMER, Petro pasó de 50 a 33 puntos de aprobación desde noviembre a mayo. Debemos aclarar en este punto que de los encuestados las personas que se identifican como de derecha duplican la cantidad de los que tienen afinidad con la izquierda, generando una ventaja significativa en el resultado final. Pues mientras los de la izquierda, que son solo 203 personas, de las cuales aprueban la gestión 142 personas, los de la derecha son 403, por lo que su porcentaje de desaprobación suma más de 290 personas. O sea, una ventaja de 148 encuestados de derecha que desaprueban. Ahora miremos como Caracol titula las noticias. Con Petro utiliza la palabra desaprobación para titular con el número más grande en contra de Petro. Pero cuando se refiere al fiscal Barbosa utiliza la palabra favorabilidad, asociando una palabra positiva y diciendo que la de Barbosa subió 9,2%. Pero si lo miramos como titularon a Petro, quedaría que la desaprobación de Barbosa en noviembre era del 17,5% y que en mayo es del 16,7%. ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo es de fácil manipular un dato? Ahora nos preguntamos por qué no se le dedicó el mismo tiempo a analizar los resultados de estos otros personajes. La procuradora Margarita Cabello, 14% de desaprobación. Germán Vargas Lleras, 35% de desaprobación. Y la que compartió el resultado de Petro, la senadora Cabal, tiene una desaprobación de 30,3%. También se les olvidó publicar y analizar la desaprobación de Uribe del 48,5%. A Pastrana también le fue mal, pues tiene desaprobación del 49,9% e Iván Duque del 50,8%. Y eso que en la misma encuesta, pero en noviembre de 2021, Duque tenía desaprobación del 69,8%. Y lo peor, incluso los encuestados con afinidad por la derecha sacaron mayoría en desaprobar a Duque. Ni la derecha lo quería. Y por último, aquí les dejamos lo que más estaba empeorando en el gobierno Duque. Para que no lo olvidemos y no digamos que es culpa de Petro, el costo de vida, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la calidad y cubrimiento de la salud, la lucha contra la pobreza, la economía e incluso, a pesar de su seguridad democrática, el narcotráfico y la guerrilla. Ven que estos problemas no son de ahora, tal vez por ello los medios de comunicación pasaron de un 38 a 40% de desaprobación.